Estimados estudiantes, un gran saludo. En esta oportunidad les hablaremos sobre el transporte o mejor dicho los transportes de membrana porque hay varios tipos como ustedes van a observar en esta exposición. En la anterior reunión, en el anterior objeto de aprendizaje, hablamos de los sistemas de retroalimentación y entendimos que teníamos una carga genética, que tenían que estar completos, que había integridad, pero al final hablamos sobre la energía, la energía que deviene de la nutrición que nosotros debamos tener. Entonces, ¿dónde se relaciona todo esto con la fisiología? El punto clave más importante es en el transporte de membrana. Sobre todo los transportes de membrana que requieren energía para darnos esa cualidad especial que tiene cada órgano, cada tejido, cada célula. Vamos a ver cómo podemos explicar esta relación. Por lo tanto, en la introducción, permítame decirles que el factor más importante para que la fisiología de todo el cuerpo y si ustedes quieren de todo un conjunto de órganos y si seguimos bajando de todo un órgano, de todo un tejido, depende de la fisiología celular. O sea, cuando yo hablo de esas condiciones genética, de integridad y energética, estoy hablando de que eso se debe conservar también a nivel celular. La fisiología celular normal. Y esto cómo se objetiva, cómo se ve? Se ve por una función celular que es esencial en la fisiología que se llama la permeabilidad selectiva. Que viene a ser esa capacidad que tiene las membranas de las células para dejar pasar ciertas sustancias hacia el intracelular o eliminar ciertas sustancias hacia el extracelular. Entonces, el indicador fisiológico es lo que se llama el transporte de membrana, que justamente es ese concepto que acabo de explicarles. La capacidad de hacer pasar una o varias sustancias a través de las membranas celulares. Y qué duda cabe que lo más importante es cuando esto involucra el ATP, o sea, el gasto de energía, porque ahí la célula ejercita su característica fundamental, la de permeabilizar selectivamente algunas cosas. O sea, yo dejo pasar potasio, pero boto el sodio porque así me conviene. Y eso es lo que va generando las características fisiológicas de cada célula, cada tejido, cada órgano y cada sistema o aparato. Entonces, es válido entender, comprender y conocer los transportes de membrana. Sabemos que se dividen en dos grandes grupos de acuerdo al uso de la energía, los llamados transporte de membrana con procesos pasivos y aquellos que son procesos activos. Los procesos pasivos son los siguientes, la difusión simple que se verifica, por ejemplo, en el pulmón con los gases, ¿no? Ahí no hay gasto de energía. Se difunden simplemente los gases, sobre todo el oxígeno del medio ambiente, hacia los alveolos y de ahí hacia la sangre. La difusión facilitada, ahí sí ya interviene una codificación genética. Yo debo tener algo que facilite. Ese algo generalmente es una proteína, ¿no? Siempre es una proteína, para no decir generalmente y uno lo puede entender con mayor claridad. Luego está la osmosis, que también es un proceso pasivo, pero que al revés de las difusiones no es el soluto, sino que es el solvente el que se va atravesando la membrana, ¿no? Que se va a ver atravesando la membrana. O sea, el que va a atravesar la membrana es el agua en la osmosis. Igual que en la filtración, voy a hacer atravesar el fluido. El caso de la osmosis es importante en la microcirculación y la filtración en el riñón, ¿no? Se filtra, pues, este, el plasma sanguíneo para obtener la orina inicial. Pero los procesos activos son los que determinan las características fisiológicas de los tejidos, los órganos, los sistemas, ¿no? Y de los procesos activos, el transporte activo primario es el emblemático, pero es muy, muy importante conocer que además existen transportes activos secundarios. Los transportes activos secundarios son de dos tipos, los cotransportes y los contratransportes. Aprenderemos esto con ejemplos. Vamos a verlos. Bien, de los procesos pasivos importantes, hemos elegido a la difusión simple porque como está localizada en los pulmones, y ustedes saben de que los órganos o el sistema que más se enferma es el sistema respiratorio. La gran cantidad de enfermedades son del aparato respiratorio. Respiramos continuamente y estamos introduciendo sustancias extrañas a nuestro cuerpo a través de las vías respiratorias. Entonces, el proceso pasivo más importante que tenemos es la difusión simple. Es el paso del gas a través de las membranas, ¿no? O sea, el oxígeno que se encuentra en el ambiente, en el aire atmosférico, tiene que pasar por las vías respiratorias hasta llegar a los alveolos pulmonares, en el pulmón, y de ahí difundir a través de la membrana alveolo capilar, o sea, del alveolo pasa al tejido inferticial o al líquido inferticial, y de ahí a la sangre, ¿no? Atraviesa el capilar sanguíneo y se va a la sangre, específicamente al glóbulo rojo para que la hemoglobina lo transporte. O sea, es un paso bastante largo y prolongado. No gasta energía, ¿no? Y es la única que no está mediada por portadores. O sea, es tan esencial para el ser humano que no necesita proteínas transportadoras. Bueno, eso es bueno por lo necesario, pero también es malo porque ahí se meten todos los microbios que se puedan meter. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con las vías respiratorias. En esta época en que estamos haciendo este video, pues estamos en pandemia, todo el mundo debe usar mascarillas. En realidad, hemos debido usar mascarillas desde hace mucho tiempo para evitar que ingresen más sustancias tóxicas de las que ya ingresan normalmente al aparato respiratorio. Ahora, espero que lo estén atendiendo con mayor intensidad, porque es un órgano que está preparado para hacer difusión simple. O sea, que pase lo que sea. Y va a depender del agradiente. O sea, si hay muchas partículas afuera de oxígeno, van a ingresar rápidamente. Pero esas partículas también pueden ser de smog, de contaminación, de bacterias, de virus, ¿no es cierto? Y a esto se le denomina la ley de Fick. Es una ley fisico-química que tiene que ver con el flujo, o sea, la cantidad de sustancias que ingresan. Todo va a depender de cuán permeables sean esas sustancias. O sea, cuán pequeñitos sean, cuán permeables sean. Y el área que tú tengas para hacer la difusión. Y los pulmones tienen un área enorme, más o menos son de 200 metros cuadrados. Es lo que tenemos los seres humanos en los pulmones. Por eso es porque las infecciones respiratorias son tan masivas. Porque pueden ingresar mucha, gran, grandiosa cantidad de sustancias. Bueno, las benéficas que ingresen, ¿no? Que ingresen el oxígeno, que ingresen los buenos aromas, etc. Pero las sustancias tóxicas también pueden ingresar. Así que hay que protegerlo. Muy bien. Esa es la difusión simple. El segundo proceso pasivo importante es la difusión facilitada. Como su nombre lo indica, ahí le hemos puesto un adjetivo, facilitada. O sea, a diferencia del anterior, este va a necesitar una facilitación o un facilitador. Entonces, ya no voy a estar hablando de sustancias muy abundantes que ingresan al libre albedrío, como son los gases, las moléculas que van suspendidas en los gases, que vienen a ser partículas de esmó, bacterias, virus, etc. Eso pasa en el aparato respiratorio. La difusión facilitada va a requerir una proteína. Ustedes se dan cuenta que hay una enorme gradiente de concentración, por ejemplo, de glucosa. Y como esta es una sustancia importante para nuestro organismo, yo tengo que hacerlo pasar rápidamente. O sea, tengo que facilitarle la vida, tengo que facilitarle el transporte. Este transporte a través de la membrana, que pase rápidamente la membrana. Y para eso le hago una puerta o le pongo un portero especializado. Entonces, la gradiente de concentración ya la tengo en tono benéfico, en tono positivo, después que como hay un montón de glucosa en la sangre. Pero esa glucosa no debe quedarse en la sangre, debe facilitarse el ingreso hacia la célula. Entonces, ahí viene la insulina, la insulina activa esta proteína e inmediatamente comienza a ingresar. E ingresa más rápido de lo que hubiese sido a través de otra vía, ¿no? De otra vía. Por eso se le llama facilitar. Ocurre siempre a favor de la gradiente. Es más rápida que la difusión simple porque ahora la estamos facilitando. Como que tienes un portero que te empuja un poquito, ¿no? Se necesita una proteína transportadora y por eso tiene este fenómeno de saturación. O sea, si no hay proteína, se acabó la facilitación, ¿no es cierto? Y el ejemplo clásico es la glucosa, ¿no? La glucosa para que ingrese a la célula muscular o para que ingrese a la célula grasa, para que se transforme en grasa justamente, para que no se quede en forma de glucosa en la sangre, lo cual, pues, genera problemas de salud y una enfermedad que se llama la diabetes. Esa es la difusión facilitada. Vamos a ver la siguiente. Finalizando los ejemplos de transporte pasivo, pasamos al transporte activo. Basta que digamos transporte activo para que de inmediato tengamos nosotros que aceptar que aquí se va a gastar energía. Y si se va a gastar energía, el organismo ya comienza, o la célula inclusive, uno puede hablar así, la célula comienza a tener una preferencia por alguna sustancia. Y eso es lo que nos da las características esenciales de nuestras células vivas, pues, ¿no? O sea, una célula es viva, no porque simplemente transporte cosas a través de la membrana, sino transporta lo que ellas quieran. Por eso se llama permeabilidad selectiva, ¿no? Entonces, el transporte activo primario es pieza angular para que se dé esta característica. Se da en contra de la gradiente, porque ahí lo que está pasando es que la célula determina lo que ella quiere tener dentro de ella, en el intracelular, y lo que quiere expulsar del intracelular hacia el extracelular. Y entonces vamos a ver que realmente no coincide con lo que podían ser los esquemas físicos o fisicoquímicos o químicos, porque esto no se trata de esa ciencia, se trata de la vida. Se dan cuenta. Entonces, ella quiere tener en el extracelular al sodio. No le gusta el sodio, lo bota. Pero si le gusta el potasio, bueno, entonces lo hace ingresar con mayor preferencia. Entonces, se da en contra del agradiente, se requiere el gasto de energía y por eso está ejercitando su selectividad, permeabilidad selectiva, ¿sí? Está mediado por una proteína. Esta proteína cambia de forma, tiene una capacidad de saturarse. O sea, recuerden que las proteínas se van formando y se van degradando. O sea, que siempre tenemos que estar alimentándonos para tener estas proteínas transportadoras, ¿no? El caso emblemático son las bombas. La bomba sodio-potasio-ATP, la más conocida, la que tiene que acordarse siempre. Pero también hay calcio-ATP, y eso está pues en la célula muscular, en la célula cardíaca. Necesitamos hacer ingresar calcio para la despolarización. Y, bueno, la bomba de protones, tan conocida ahora por los problemas gástricos, ¿no? De la gastrite, las úlceras, la famosa bomba de protones, que es pues también un transporte activo primario de mucha importancia. Entonces, recuerden, el transporte activo primario ya se da en el ejercicio de la vitalidad, de la vida, ¿no? En que la célula determina qué cosa debe tener dentro. Ella quiere tener adentro potasio por razones físicas, físico-químicas y biológicas específicas, ¿sí? Se dan cuenta. Y no le gusta el sodio, entonces lo bota el sodio, ¿no? Entonces, esa manutención de ese aparente desequilibrio es fundamental para la vida celular. Mi maestro de fisiología decía, Dios existe, no lo duden. Y si quieren una prueba, vean el transporte activo secundario. El transporte activo secundario, pues, es una maravilla, ¿no? Porque si entendemos de que la célula tiene esta autonomía vital a través de la permeabilidad selectiva que ejercita a través del gasto de ATP para poder hacer ingresar aquellas sustancias solutos que le convienen y expulsar del intracelular aquellas que no le convienen. Estoy hablando que expulsa el sodio y hace penetrar el potasio. Pero decía, Dios no juega los dados, decía Einstein, ¿no? Entonces, mi profesor de fisiología manifestaba de que, pues, el cuerpo al haber evolucionado o Dios haberlo creado así y tener un sitio donde ya está gastando energía, pues, ahorremos, usemos ese gasto de energía para otro propósito adecuado. Y ahí es donde sale el transporte activo secundario, que viene a ser uno de los ejemplos de eficiencia energética más maravillosos que hay, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo en el esquema el cotransporte del sodio con la glucosa, lo que es un simporte. Se llama simporte cuando los dos solutos involucrados van hacia el mismo lugar. Y se llama contratransporte cuando van a lugares inversos. Uno entra y el otro sale, ¿no? En este caso están los dos entrando. Es un simporte de sodio con glucosa. Y esto ocurre en la célula intestinal. Si ustedes observan, hay un polo luminal, o sea, la luz en donde están los alimentos. Esto está en el intestino. Y un polo vasolateral que se está pegado para la sangre, ¿no? Está pegado para la sangre. Entonces, donde yo como es en el polo luminal. Por ahí va la comida. Allí ven ustedes una proteína que está marcada en amarilla. Es un círculo amarillo en donde dice sodio y glucosa. Y ven que el sodio y la glucosa están entrando, ¿no? Se cruzan e ingresan. Y ese es el polo activo secundario. Activo secundario. Es decir, es una proteína que permite el ingreso de dos sustancias. El sodio y la glucosa. ¿Por qué se le llama activo secundario? Porque ahí nos está generando el gasto de energía. Vamos al otro polo. En el otro polo está el activo primario. Y ahí es donde sí se está gastando energía. Y no es otra cosa que una bomba sodio y potasio. Ya sabemos que la célula lo que le interesa es botar al sodio y meter al potasio. Ustedes se dan cuenta de que esa bomba para prendida siempre porque siempre se va metiendo el sodio. El sodio es muy terco. El sodio pues tiene vida, una vida social más grande que todos nosotros. Siempre te paras metiendo con otras células, con otras partículas a la célula. En este caso, apenas la bomba sodio y potasio botan un sodio, deja un espacio dentro de la célula. Y entonces el sodio que está afuera se mete. Pero ya no por la puerta roja, sino por la puerta maría. Entonces es como si fuesen dos puertas, ¿no? Dos puertas de una casa. Casa de dos puertas difícil de guardar. Entonces por un lado está saliendo y por el otro lado se mete. Pero no se mete solo. Ese ingreso del sodio por la puerta maría es aprovechada por la glucosa. Como que el sodio empuja la glucosa como diciéndole, tápame, tápame que me voy a meter, ¿cierto? Para que no me vea. Ingresa la glucosa con el sodio. Y eso es importante porque de esa manera ustedes se darán cuenta de que si yo le doy pues a una persona que está pues con diarrea, etcétera. Algunas soluciones que tengan sodio y glucosa van a penetrar con más facilidad. Y voy a restablecer pues la homeostasis interna más rápidamente. Lo que se llama las panetelas, los sueros de rehidratación oral. Tienen esta vinculación fisiológica con lo que les estoy explicando. Se dan cuenta. Y por eso se llama transporte activo secundario. Porque por un lado se gasta la energía, pero se aprovecha ese gasto de energía para que el sodio se siga metiendo con la glucosa. La glucosa se utilizará o pasará a la sangre. Y el sodio otra vez será botado, será eliminado. Y otro sodio va a ingresar y esto permanece continuamente. Ese es el famoso contrasporte de sodio glucosa que se utiliza mucho en las sales de rehidratación oral. Puede haber algo parecido, pero en donde el sodio cuando entra permite que alguien se salga. En ese caso suele ser el calcio el que se sale. Se sale de la célula. Entonces eso ya no sería un sinporte porque no van en el mismo sentido, sino se llamaría un contratransporte. Muy bien. Entonces el transporte activo secundario, ahí se transportan dos solutos. Pueden ser más, sí, pero es más raro. Eso lo vamos a ver en el riñón. Pero bueno, por ahora dos o más solutos acoplados. Uno de ellos generalmente el sodio a favor del agradiente. Claro, porque como el sodio tú lo vas botando, afuera hay más sodio. El sodio se mete por el espacio que dejó en el intracelular. Y el otro va en contra del agradiente. La energía se provee indirectamente. Ahí ven este, el sodio en contra del agradiente. Bomba, pues la bomba de sodio y potasio está botando el sodio en contra del agradiente. Y eso favorece al sodio del otro lado de la puerta maría para que se meta a favor del agradiente. La energía se provee indirectamente porque es en el polo rojo donde está la energía y en el polo amarillo no hay energía. Pero se aprovecha el efecto que se generó pues en el polo primario, en el activo primario. En este caso es un cotransporte porque van las dos sustancias, sodio y glucosa, en la misma dirección. También se le llama sinporte. Si fuese en diferente dirección se llamaría, ahí hay tres nombres, les recomiendo que lo estudien y lo memoricen. El antiporte, el intercambio y el contratransporte. El antiporte, intercambio o contratransporte. Serían los sinónimos para ese efecto que les he dicho. Muy bien, les recomiendo que busquen un ejemplo de contratransporte. No es tan utilizado en la terapéutica, en la medicina posterior como este. Pero de todas maneras es interesante porque se encuentra en la fisiología de la contracción muscular estriada y cardíaca. ¿Listo? Pasemos a la siguiente. Bueno, sirva este esquema básico que todos ustedes conocen de una membrana celular para extraer las conclusiones correspondientes a este objeto de aprendizaje sobre transporte de membrana. Como ustedes observarán, todo lo que es fisiología tiene que ver con sistemas de retroalimentación. Pero estos sistemas de retroalimentación no funcionan si es que las membranas, es decir, las células, no están activadas y no tienen estas capacidades para poder hacer el transporte y la interrelación entre ellas. En este esquema vemos el número uno, que vendría a ser el glicocális, que viene a ser carbohidratos de la membrana. Importante para la señalización, pero no importante necesariamente para la fisiología total. Pero en el número dos, sí, ya vemos una proteína que es periférica. En ese caso está dentro de la célula. Vamos a suponer que eso sea el intracelular. El tres sería otra proteína periférica, que también es importante porque puede ser un receptor. ¿Cómo funcionaría un sistema de retroalimentación sin que se recepcione la hormona tiroidea, por ejemplo, que fue el caso que mencionamos? El número cuatro son la bicapa fosfolipídica, importante por dar impermeabilidad. Y la parte selectiva es con los lípidos. Pero lo que hemos revisado ahora, fundamentalmente, de los transportes de membrana, se dan por el número cinco. O sea, por las proteínas integrales, que son maleables, que son moldeables, que pueden formar canales, que pueden formar bombas con ATP. Y entonces esos son los que le dan la característica fisiológica al transporte. Porque hay sustancias que pueden atravesar la membrana sin necesidad de transportadores. Pero apenas comienzan a existir estos transportadores maravillosos, que conjuntamente con los receptores internos y externos, pues hacen todo este conjunto de momentos fisiológicos intracelulares o extracelulares que son fundamentales para los mecanismos de retroalimentación. Entonces hemos hecho una revisión de todos estos. Diría yo que me debo quedar en la mente con el transporte activo primario, o sea, la bomba de sodio, potasio, que lo vamos a ver mucho, mucho, en muchas oportunidades. Y el transporte activo secundario, que pues es una maravilla. Dios existe, como decía mi maestro. Yo también les digo eso. Y si estudian medicina, lo van a corroborar muchas veces. Muy bien, nos vemos en la siguiente. Gracias.